Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Con sabor, con sabor Me gusta como mueve la cola Y como estás, salvada y trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la carita pa' delante y para atrás Mueve tu cinturita, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres fumar Cómo me pega mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba, menea para mí Con las manos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, así, así Me gusta como mueves la cola Y como estás salvado en mi trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Menea para mí, menea para mí Mueve la colita pa' delante y para atrás Mueve tu cinturita Te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Cómo me pega mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Borracha Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí, menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba, menea para mí Con las manos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí